En el próximo capítulo de Resurrección Ertugrul Inuyen Cuando estábamos a punto de ejecutarlo, el emir Sadetín Kopech llegó Si Sadetín Kopech no le hubiese dado algo a cambio, él no se habría revelado Noyan morirá tarde o temprano Pueden estar seguros de que será su tarea Que Dios los proteja Resurrección Ertugrul De lunes a viernes a las 11 de la noche Por color visión, siempre lo mejor